El comité permanente del festejo que el año anterior, como ustedes saben, fue puesto para los kits que estaba entregando el señor alcalde, ahora va a ser para el sector cultural los 112 mil dólares y de parte de la alcaldía de Cuenca, que también fue iniciativa del señor alcalde, los 100 mil dólares. Todo eso va a articularse dentro del sector cultural, artes escénicas, cine, teatro, patrimonio. Estamos llegando a alrededor de 748 gestores culturales directos, más de 200 actividades culturales en el mes del arte y de la cultura. Así que como usted ve, Freddy, tenemos una agenda que ya le haremos llegar a usted para que nos ayude difundiendo, para que las personas también puedan hacerlo desde su casa, desde la comodidad del hogar, a través de viescreening. Sí, es del día de mañana, justamente como lo habíamos dicho, abril, artes mil, el mes dedicado al arte y a la cultura. Iniciamos el día de mañana, tenemos talleres, tenemos charlas, tenemos conferencias, tenemos presentaciones musicales de todos los géneros, desde, es importantísimo, se ha unido también la orquesta sinfónica de Cuenca, que también está participando con nosotros. Y lo haremos a través de todas las medidas de bioseguridad y tenemos, y cerraremos con una presentación muy interesante de varias, todas, de rock también. Todas ellas es necesario que sepa la ciudadanía que se ha llamado convocatoria pública y abierta. Así que consideramos que Cuenca tiene ya su mes dedicado a las artes y a la cultura y su mes dedicado también a una celebración por un año más de su fundación.